Las reglas para hacer cosas buenas Cambiar el mundo, este mundo está hecho Las cosas buenas que han pasado es porque han roto las reglas En el arte, en la literatura, en la ingeniería, en todo Que rompen las reglas de vez en cuando para hacer cosas buenas y productivas Así que con esta nos vamos, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!